Yo era un ejecutivo, un empresario, bastante psicorrígido, bastante perfeccionista, bastante estricto. Yo había buscado lo de McDonald's durante dos años, lo luché durante dos años, entonces era algo que de verdad quería. Abrimos 10 restantes los primeros 12 meses, la apertura más rápida que ha hecho McDonald's en el mundo. Nos convertimos en el empleador más grande de estudiantes universitarios del país, 1.125 estudiantes. Un foco en McDonald's muy fuerte, con dificultad de equilibrar cosas, porque es que ese mundo lo absorbe uno muchísimo. Entonces, pues, yo creo que mucho lo hice a expensas de mi familia. Tuve un aneurisma, me abrieron la cabeza unos días después, cuando me cerraron la cabeza me dejaron un tornito un poco suelto, eso es lo que me permite hacer lo que hago hoy día. La verdad es que no tengo tornitos sueltos, pero la verdad es que cuando uno está al borde de la muerte uno ve la vida bien diferente. Ahí como que resignifiqué toda esa experiencia y también resignifiqué todo el tema de éxito de McDonald's, porque si éxito es que le da uno un derrame cuando uno está abriendo el primer restaurante, pues a mí ese éxito que me lo empaque. Y hay 11 salidas de Bogotá, 99% de la gente se va por 10 de ellas, a mí nunca me ha gustado la ruta del rebaño. Me vine por esta carretera hermosa de Choachí y descubrí este pueblo fabuloso de gente campesina, un cuenco rodeado de tres páramos, con un volcán al lado, con unos termales, con la catarata más alta del país, un pueblo seguro, un pueblo bonito. Y me enamoré de este pueblo. Me voy a la plaza de mercado de Choachí, todo me vale mil o dos mil pesos. Vino la empresa de energía la semana pasada a hacer una auditoría, porque la cuenta de energía había bajado en mitad. Porque desconectamos la nevera, porque ya no necesitamos nevera. ¿Para qué? No consumimos mucho lácteo, no consumimos carnes, la comida la cocinamos toda fresca. Le pregunté a mis 39 estudiantes, ¿quién de ustedes se ve en Colombia en 5 años? 12 alzaron la mano. Era ese año 99, el año que el país se descuadernó. De esa frustración nació una reflexión, no vendemos lo nuestro porque no lo sabemos vender. Porque siempre nos han mostrado lo malo y no hemos investigado lo bueno. Y siempre nos han contado que todo lo extranjero es mejor. Entonces la Minga nace eso, de una búsqueda de un año completo de un lote que tuviera agua y que tuviera árboles, y donde pudiéramos ayudarle a la gente a que cambiando el contexto, cambiando la información y cambiando las experiencias, a que tomen mejores decisiones. Entonces, ayer en una conferencia me preguntaron, ¿cuántos McDonald's hay en Colombia? Ni idea, no sé, yo antes sabía cuántas hamburguesas se servían cada minuto, sabía todo eso. Pregúntame cuántas especies de anfibios hay en Colombia. Yo te digo, 733 especies de anfibios. Hoy día ya, digamos, esa memoria la aplico para otras cosas que para mí son mucho más relevantes. Yo hoy día no busco éxito, hoy día yo busco trascendencia. Yo busco cómo dejo huella, cómo con cada persona que me voy conectando, cómo les ayudo a ellos a mirar las cosas de una forma diferente.